En este primer capítulo del curso de Microsoft Visual CXR 2005 Express tendremos varias lecciones. Las lecciones tratarán acerca del cuadro de herramientas en el entorno Visual CXR 2005, la ventana de explorador de bases de datos y la ventana de explorador de soluciones de Visual CXR 2005. Seguidamente, veremos cómo usar las ventanas de propiedades para los controles Uniform de Visual CXR 2005, así como usar los controles Menu y las bajas de botones del entorno. Para terminar, hablaremos acerca de algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de trabajar con Microsoft Visual CXR 2005 Express.